¡Los manda a la pared! Voy a preparar el cepudo ¡Pongo cargador nuevo! Buenas tardes, amigo. No sé escribirte, pero no he estado pa' malo. ¿Pero por dónde estás apuntando ahora mismo? Estás diciendo West. ¿Si vinéis? Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. ¿Dónde está la pared? ¿Qué es? ¿Dónde está la pared? Sí. ¿Quién me está pegando, hijo de puta, a que salga? Tengo una arriba. No. 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 Lo he dado. No me queda munición, loco. Tengo un puto dron aquí. Me está poniendo nervioso. Tengo un ruido aquí como un... Coño que sea, como un trinchador de marihuana. ¿Qué es? Automático. Ah, es esto. Está en la ventana, moro. ¿Qué es? Queda el último atacante. ¿Ultimo Jace? Te lo dejo, te lo dejo. No, sólo hay compiñas en la mano. Quince segundos. Vitor, Vitor. La puerta, la puerta. Los defensores eliminaron...